Comienza la rebatinga. Aún no se enfría siquiera el cuerpo de Osiel Baena y ya al interior del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes inició la lucha por determinar quién ocupará su lugar en el pleno de este órgano de impartición de justicia electoral. Y es que hay que recordar que Baena ocupaba el cargo de persona titular de la Secretaría General de Acuerdos en función de magistratura. Esto es, era suplente de la magistrada Claudia Díaz de León, quien concluyó su encargo el año pasado y cuyo espacio aún no era ocupado de manera formal. Hoy, con la repentina muerte de Osiel Baena, la ley y reglamentos internos del Tribunal Local Electoral apuntarían a que la supliencia que hoy queda vacante fuese ocupada por el secretario general Néstor Rivera. Sin embargo, aún en medio de la tribulación se ha comenzado a tratar de evitar que ello suceda, pues la llegada de Néstor significaría un debilitamiento del poder interno que detenta Salvador Hernández Gallegos, quien tiene de cabeza a ese tribunal. Esta situación podría orillar al Senado de la República a apurar de una vez por todas la designación formal de un nuevo magistrado, misma que ha venido posponiendo por muchos meses con la comodidad que les daba la suplencia de Siel Baena.